Muchas gracias, señor presidente. El motivo de la petición de esta comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente tiene que ver con el hecho de que el pasado viernes, en Nueva York, se firmó el tratado que surge, el tratado acordado en la COP21, en la Cumbre de París. En ese sentido, consideramos que sería importante que esta comisión conociera exactamente, por un lado, cuáles son los procesos formales que se van a seguir o que se han seguido desde el punto de vista de España en la firma y cómo va a ser o si es necesario que se produzca una ratificación, es decir, una parte informativa del proceso. Y, por otro lado, también desde el punto de vista de qué significa para nuestro país en cada una de las diferentes áreas políticas que vienen tratadas en el propio tratado, qué significa para nuestro país y cómo se va a aplicar el tratado que surge de la COP21. Y es en este sentido que consideramos importante la presencia del secretario de Estado para informarnos de todos estos extremos. Muchas gracias.